Bueno, hemos vuelto exactamente, nuevamente, de la tanda que tenemos todos los sábados exactamente Y como yo dije al principio de este programa, que íbamos a tener a alguien, a alguien especial en el día de hoy Que es una DJ que tengo el privilegio de conocer y que aparte, me estábamos charlando y que justo nunca estuvo acá haciéndole una nota Es el privilegio que está acá, así que nada, es un nótono, ojalá, así que nada, la tenemos a ella, a Abril Sosa, en este momento Así que nada, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Todo bien Genial Intentas estar acá Exacto Que nada, bueno, como decíamos, es la First que estás acá la primera vez, así que nada, un gusto conocerte Y que nada, ojalá te des bien y todo Ya voy a empezar con la primera pregunta, que es, ¿cómo empezó esto de ser DJ en tu vida? Tipo de incursionar en lo que vendría siendo esto Bueno, mi experiencia un poco fue empezar, yo hago música hace muchos años y se fue transformando la forma en la que estuve metida en el mundo A mí me encantó siempre cantar, estuve en bandas, estaba por otro lado de la música Y ya más de grande empecé a conocer la movida electrónica y me llamó mucho la atención, me pareció que era un mundo que estaba muy bueno y que quería entender cómo funcionaba eso más de adentro Entonces ahí en 2020, creo que fue con la pandemia, empecé ahí un cursito de DJ, aprendí a mezclar un poco Y era un hobby, por mucho tiempo fue un hobby, capaz cada tanto tocaban algún parador de playa, una cosa así muy esporádica Y ahora en las fiestas me metí más de lleno el año pasado, que empecé a tocar con los chicos de Disis en Roda Y estoy ahí ahora más metida en lo que son fiestas, pero bueno, arranqué allá por 2020 Claro, empezar de a poco e ir creciendo, como todos El otro día también la teníamos acá a Palo, a Palo Manieri, que también, muy similar, que empezó en el shopping Claro Tocando ahí para toda la gente, que nada, que la empezaron a ver, a recomendar todas las cosas y que terminó yendo a la Disis, exactamente Que nada, debe ser muy flashero la primera vez que te convocaron, tipo, ¿cómo lo sentiste? Así que te dijeron, ¿podés venir a la Disis este sábado o algo así? Mirá, justo ahora que comentás de Palo, nuestra primera Disis fue juntas Fue una fecha re linda porque fue una convocatoria abierta por el público O sea, los chicos de Disis le pidieron al público que elijan ellos qué DJ querían que vayan Y ahí, bueno, nos mencionaron a nosotras dos y esa fue nuestra primera experiencia gracias al público que nos llamó Así que eso fue re lindo, fue re especial Claro, aparte compartir, y eso es como que te hace como re best friend de Palo Porque, o sea, compartir el escenario la primera vez, para así decirse, juntas, la cabina Y nada, lo más Y aparte unos nervios porque, o sea, verte es como presentar lo que uno siente, lo que uno quiere transmitir ante la música Hacia otros y no sabés cómo lo van a tomar y todas las cosas y nada Pero, vos sentiste que lo hiciste bien, que todo bien Sí, fue mi fecha más importante hasta ahora O sea, yo la recuerdo con mucho cariño porque fue un antes y un después O sea, esto, yo venía tocando en Paradores de Playa muy cada tanto Y era otro ambiente totalmente distinto Y ahí como que realmente me di cuenta que era el lugar que me gustaba estar Tocar a la noche Esto, para mí la música es una forma de expresión y me sentí muy bien bienvenida, digamos, en Disis Por el público y la pasé súper, súper bien Claro, porque, aparte del público de la Disis Le gusta sentirse bien, pasarla bien en casa Alocarse, por así decirlo Pasarla bien, o sea, estar en una exactamente Y nada, yo Es lo más verde, aparte te escuché en Vibra Session Que también, tipo, a Palo también la descubrí ahí Tipo a las dos, que nada, o sea, se manejan épicamente, por así decirse Y al público, o sea, se siente que le gusta Se siente que está conforme con lo que está escuchando Que se siente cómodo, a gusto Y que nada, transmitir eso y estar en la cabina Y ver así, todo así Ver, o sea, en tu perspectiva Ver que a la gente le guste, o sea, re flashero Y como de pasar, de tocar de los paradores de playa Ahí es un camino que vos decís ¡Fua! Lo recorrí Ya es un paso más adelante Sí, es hermoso porque lo que pasa en las fiestas Es que la gente, el público, va a ver a los DJs Entonces, para mí, esa conexión con el público Es re importante y por eso trato de estar como muy presente Claro, porque en otros lugares es como que vas a un lugar Y es como una fecha que hay en ese lugar Y en eso vas a ver al DJ Vas a ver a quien te guste Y hoy vas generando a tu público, a tu gente Que va a ir cada vez que vos toques Y que se siente cómoda con lo que vos haces Así que nada, es lo más Gracias ¿Tenés algún sueño como DJ? Tipo, llegar a algún lado, ir a conocer algo Mirá, todavía estoy como en proceso de no ponerme tantas metas Así como, porque es como que recién estoy arrancando Y estoy conociendo muchas cosas Así que no sé si tengo así como un sueño Pero sí me gustaría en algún momento Empezar a producir música Es como otra rama, digamos, del DJ Empezar a hacer mi propia música Creo que es un sueño que me gustaría Que sea a corto plazo, igual Pero sí, me gustaría hacer mi música Y poder pasar mi música en las fiestas Claro, producir algo propio Otro nivel, sí Claro, aparte es otro libro Es algo tuyo, tuyo, tuyo Exacto Sí, es un buen sueño, la verdad Es una buena meta Y otra cosa también que me gustaría hacer Viste, yo te contaba que antes cantaba Me encantaría poder en algún momento Fusionar lo que es la música electrónica Con ese otro mundo Que también es parte de mí Y de mi historia, digamos Porque yo arranque así En el mundo de la música Claro Y cantar Y aparte se puede mezclar cualquier cosa En la cabina Por ejemplo, el otro día con Palo hablábamos Que ella, con el violín me parece Claro, con el violín Lo mezcló Y se hace una fusión Que la verdad es lo más Y aparte con el canto Puede ser otra cosa más Sí, sí No, la verdad Lo más Y combinar algo propio Es otra cosa Que también es ver al público Ya lo que le guste Lo que vos pones O lo que vos haces O lo que creas ahí en la cabina Y más que sea propio Es otra cosa Es muy distinto Y te vi en Instagram Exactamente Que ahora estoy Que Víganse ropa Hacés tu propia ropa Exacto Esos muy flasheros Mal Y aparte está buenísima Quería que me cuentes Cómo es un toque eso De cuándo empezaste También En pandemia Justo fueron dos procesos Que arrancaron a la vez Lo de la música Que arranqué a mezclar Y arranqué con mi marca de ropa A mí siempre me gustó Como diseñarme Mis propias cosas Y ahora también Me diseño la ropa Para ir a tocar Y todo Así que ahora estoy retomando Con eso Y estoy empezando también A hacerle ropa A otros artistas Como una forma de fusionar Esta posibilidad que tengo Y el privilegio que tengo De conocer artistas Y poder trabajar en conjunto Desde lo que yo hago Tanto con la música Como también con esta parte Del diseño Que tanto me gusta Claro Y aparte Como decía Fusionar todo Que aparte Como veo Son dos fusiones Y todos estilos Que me voy a poner Cualquiera Una random así Mira la última La última que subiste Que es por ejemplo Esta Que la estamos viendo acá Que si no la paso ¿Querés que te la pase Flor? Y la pones así Para ver Joya Te la paso Te paso la publicación O una captura Listo Joya Así que nada Es hacer propio Lo tuyo Y aparte Viola que fusiones A otros Con tu propia marca Que Nada Es sorprendente Aparte Tus propios diseños Que Que hacen que seas único En pandemia Sí Surgieron un montón De cosas Para todos Igual Es como un camino Porque en la pandemia No se podía hacer casi nada Y era como Todo muy Muy encerrado Y es copado Que puedas Haberlo hecho todo A la comodidad De tu casa De tus cosas Y poder salir De esa pandemia Por así decirse Sí Yo la verdad que Reconozco también Que tuve el privilegio De poder hacerlo En una situación Que fue complicada Para todos Y yo pude Como sacarle Ese lado positivo A de ese espacio Y ese tiempo Que uno tenía mucho tiempo Quizás en ese momento Hacer algo Con eso Y salió lo de la ropa Que es algo que me encanta hacer Esto que decías Busco mucho Identificarme Con lo que hago Y creo que la ropa También es una forma De demostrar De expresar Lo que uno es Lo que hace Aparte Y nada Es fusionar cosas Que aparte Pegan un montón Porque el outfit Es algo único Y es algo que Cada uno siente Y es su estilo Exactamente Y aparte Esto es tu estilo Propio Sí Para mí es todo La construcción Es como que estoy En ese proceso De construcción Como artista De que es lo que quiero mostrar También cuando voy a tocar Me hago un peinado Que es como bastante distintivo Y la gente ya me reconoce Por eso También la ropa Como que suele acompañar Todo lo que hago También en relación A la música Joya Mirá Ahí tenemos Una imagen Exactamente De eso Es un diseño Que lo sacaste hace poco Sí Hace cuánto Esta semana Esta semana Claro Así que nada Como estamos viendo Es lo más para mí Es un diseño Que puede ser De un estilo propio Ya tuyo Así que O sea ¿Tenés algún local O alguna propuesta De hacer un local? No Yo me manejo mucho Por encargo Porque hacemos Prendas personalizadas Claro Como hago los diseños Yo Después cada persona Me lo puede pedir En el taller que quiera O mismo armar Un diseño propio Por ejemplo Si yo tengo esta idea Se puede hacer Yo armo el diseño Y lo hacemos a pedido Entonces eso no me requiere Tener un local físico Porque son prendas Muy exclusivas Quizás Claro Y te pueden contactar Nada más Por el Instagram O por algún otro lugar Yo tengo el Instagram De la ropa Que se llama Different Art Bebé De Bahía Lac Si quieren contactarse Aparte Copado Esto que no lo sabía Que podés mandar A personalizar Tu propio diseño Que eso es lo más Que no lo había pensado Así que nada Lo más Te podrían encargar Obvio Así que nada La verdad es Único Lo que haces Me llama mucho La atención Aparte también Le decía a mi viejo Que me dijo Que te iba a tener a vos Y dijo No recopado Porque De verte De pasar a verte Que yo en Youtube En algunos lados Acá tenerte Y a charlar Y aparte Conocerte un toque más Que cómo empezaste Y qué fusiones Haces O de qué Cómo te definirías O cosas así Que nada Procedo A preguntarte Otra pregunta Que es ¿Qué es el género Que vos te definirías Que haces? O sea ¿Cuál? De música Exactamente Porque hay muchas ramas En la electrónica Hay muchas cosas Que puede ser Lo que uno siento Lo que uno hace Así que ¿Cuál te definiría vos? Creo que principalmente El tech house Es como la base De todo lo que hago Pero después Si me gusta fusionar Otros géneros Que también Me gustan Y que he tocado Como el melodic techno Hago un poquito De todo Dependiendo de la fecha Y del artista Con el que toque tocar Claro Pero principalmente Tech house Claro Si no fusionar Dos géneros En un cambio De canción En un cambio De base Así que nada Fusionar Aparte Los géneros Pero si con el tech house Es la vibra session Es con el tech house Aparte Que si Es como la base De todo Con Palo También hablábamos Un montón Y que Si es un privilegio Exactamente Vos lo definiste Con esa palabra Y ¿Cómo te definirías Como DJ? Hablando a vos misma Tipo ¿Cómo serías Como DJ? Como la gente Te reconoce Por así decirse Como vos pensás Creo que esta definición No es solo para Para mi personalidad Como DJ Y si no que creo Que me identifica Mucho a mi Abril Que es versátil Yo hago muchas cosas En mi vida De diferentes rubros Digamos Y también lo llevo A la música Como una propuesta Diferente Donde esto Voy fusionando Diferentes géneros Voy por diferentes lados Me gusta probar Me gusta aprender Entonces es como que Creo que versátil Sería algo Que me define bien Y que lo quiero mantener Porque creo que También la búsqueda Hasta ahí Uno todo el tiempo Está cambiando Y está bueno No quedarse atrás De encerrarse En una sola cosa Sino ir variando Y probando Y cambiando Eso es la base de todo Porque si uno se aferra Una sola cosa Es otra cosa Me encantó La palabra versátil De verdad Muy buena para mí Muy linda Porque es verdad Te define Así que nada Bueno Se me hizo una tardecita Así que nada Te iba a preguntar Te iba a decir Que muchas gracias Por venir Por compartir Esto que es Unas propuestas Que como decías Versátiles Tuyas Que nada Es lo más Es lo más De lo más Que de verte como DJ Y verte en tu marca de ropa En tus proyectos En tus cosas Y charlar con vos Exactamente Y conocerte un poco más De cómo surgió esto Que es Abril Sosa Exactamente Muchas gracias Por la invitación Por el espacio Para charlar Exactamente Si querés Repetimos una vez más Los Instagram Para seguirte Que sería Sosa Abril Que es tu Instagram principal Y el de la ropa Different art Bebe Different art Exactamente Se me había realizado Así que nada La pueden seguir ahí Para las conferencias Abril Que nada Esto en los emprendimientos Y me encantó Eso del proyecto Me quedé con eso Que podés Hacer tu propio ropa Claro Es lo más Así que nada Gracias por compartirnos Todo esto Que es tuyo Así que nada Nos vamos con un tema Que lo tengo por ahí Me parece Así que nada Agradecerte Por el tiempito Y nada Hoy 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 toco Hoy en la Dicis Hoy toco Con Cadelago Que va a estar ahí Presentándose en Choco Así que bueno Voy a estar de tempranito Desde las 12 a la 1 y media Pasando a la música Así que nada Así que nada Si que leen la Dicis La van a ver a ella Así que nada Vamos con Ward Del Lowrider Que nada Lo tengo por ahí Vamos con ese tema Y nada Desde ya Gracias infinitas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!